Como dije, vamos a dar uno o dos minutos para que debemos inicio a formar al webinar. Este seminario web tiene que ver con la Paranacional Ecuador. Las voces de los pueblos indígenas pueden unirse vía Facebook y vamos a estar comenzando en un minuto. Bueno, creo que estamos ya listos para comenzar, entonces vamos a comenzar a transmitir. Buenas noches a todos y todas y gracias por asistir a este seminario web que va a permitirnos escuchar directamente las voces indígenas de la lucha en Ecuador. Soy Greg Wilpert. Este seminario web nos va a proporcionar una rara oportunidad de escuchar directamente las voces indígenas de la lucha en Ecuador. Soy Greg Wilpert de los Socialistas Democráticos de Estados Unidos y seré su moderador para esta noche. Antes de empezar, para seleccionar el audio apropiado, por favor hagan clic en el ícono del globo terráqueo en la parte inferior derecha de la pantalla y seleccionan el canal de su preferencia inglesa o español y para hacer esto. Por favor, hagan un clic en el globo en la parte inferior derecha de su pantalla y selecciona el canal en inglés o español. También hemos escrito las instrucciones en el chat sobre cómo seleccionar el canal de audio. El audio desde Facebook solo va a ser en inglés. En el chat de Zoom, si ustedes están conectando por vía de Facebook, esto es solamente en inglés. Ok? Voy a continuar ahora en inglés. Ahora voy a continuar en español. Este seminario web está organizado en conjunto por el Comité Internacional de los Socialistas Democráticos de Estados Unidos y Code Pink y está copatrocinado por el Grupo de Trabajo sobre las Américas y Chicago Alba Solidarity. Durante 18 días en junio, el pueblo ecuatoriano liderado por los indígenas y los más pobres luchó contra la campaña de austeridad del gobierno hasta detenerla. Decenas de miles de personas levantaron barricadas en las carreteras y paralizaron la capital y gran parte del país en protesta por las políticas económicas neoliberales. El presidente derechista Ecuador, Guillermo Lazo, o las protestas conocidas como el paro en Ecuador, fueron lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE y dos federaciones indígenas más pequeñas. Otros sectores de la sociedad ecuatoriana apoyaron a los manifestantes indígenas como los sindicatos, especialmente los trabajadores del transporte y los profesores, los estudiantes universitarios, los ecologistas, los feministas y los pobres urbanos y de las ciudades. El presidente Lazo llamó a los manifestantes terroristas y anarquistas. Hizo detener al presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, al inicio de las protestas, aunque un tribunal no ha desestimado los cargos. El presidente Lazo ordenó a la policía y al ejército que atacaran violentamente a los manifestantes en un intento de dispersarlos e intimidarlos con la esperanza de que se rindieran y se fueran a casa. Cientos de personas resultaron heridas y detenidas y ocho manifestantes murieron a manos de las fuerzas del Estado. La represión estatal no funcionó y mientras las protestas seguían paralizando al país, el presidente Lazo se enfrentó a una votación en la Asamblea Nacional de Ecuador para ser destituido. Lazo sobrevivió a duras penas, a pesar de que la mayoría de los diputados votaron a favor de su destitución. En esa votación, el principal partido político indígena de Ecuador, Pachacutíc, y el principal bloque progresista liderado por la Revolución Ciudadana, dos partidos a menudo enfrentados, votaron juntos por la destitución del presidente Lazo. Finalmente, tras 18 días de protestas y con los suministros vitales agotados en las ciudades debido a los bloqueos de las carreteras, el gobierno se vio obligado a hacer concesiones clave y a negociar un acuerdo con los manifestantes sobre su lista de 10 demandas. Este seminario web presentará las voces de líderes indígenas y activistas de base de la CONAIE que participaron en estas históricas protestas. La CONAIE es una organización que representa a las 14 naciones indígenas del país. Una vez más, para seleccionar el audio apropiado, hagan clic por favor en el ícono del globo terráqueo en la parte inferior derecha de su pantalla y seleccionen el canal de inglés o de español según su preferencia. Para seleccionar el audio apropiado, hagan clic en el globo en la parte inferior derecha de su pantalla y seleccione el canal inglés o en español. Nuestro panel esta noche incluye a Forel décimo Simbaña de la CONAIE Comunicación, quien presentará un análisis general de las protestas, lo que sucedió, lo que se logró y lo que viene. Simbaña ha sido uno de los principales dirigentes de la CONAIE y es un conocido y respetado analista y autor. Nuestro segundo ponente, Miguel Huaychico, es el recientemente elegido presidente de la UNERCAC, una confederación regional de organizaciones indígenas y campesinas de la provincia de Invadura. Hablará de las tradiciones y la organización existentes en las comunidades que apoyaron el paro. También nos acompañarán Cachas Rojas y Toa Tituania, dirigentes de base de la provincia de Invadura, centro del movimiento indígena. Hablarán sobre los aspectos prácticos básicos de la organización del apoyo, la participación y la logística para el paro nacional, conocido en Ecuador como el paro, la marcha Quito, la protesta dentro de Quito y la represión violenta del gobierno. Por último, para aquellos que se hayan unido más tarde, mi nombre es Greg Wilpred y seré el moderador de este seminario web. Soy copresidente del subcomité de las Américas del Comité del Internacionalismo de la ESA. Solo como una nota rápida, hace cuatro años, pasé cinco años viviendo en Ecuador, en Quito, donde dirigí el lanzamiento del sitio web de Tele Sur en inglés entre 2014 y 2018. No me considero un experto en Ecuador, pero definitivamente tengo un apego al país. Entonces, un poco como vamos a proceder, lo primero que vamos a hacer es mostrarles un video corto que fue preparado especialmente para este seminario web. Entonces les voy a pedir a Blair quien va a proyectar el video para que comparta pantalla, para que nos permita ver el video respectivamente. Gracias. All right. Bear with us. Gracias. Ok. 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 ¿Puedo empezar y activar el sound? Vamos a reproyectar el video para que se pueda escuchar el sonido. Ahora sí. Vamos a reproyectar el sonido. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Únete, Quito! ¡Únete a luchar con este gobierno más inmobiliar! ¡Únete, Quito! ¡Únete a luchar con este gobierno más inmobiliar! ¡Únete! ¡A gente de atrás contra nosotros! ¡A de la de la de la de la de! ¡Vamos, fuera! ¡Fuera, verso, fuera! ¡Fuera, verso, fuera! ¡Adiós! ¡Mierda! ¿Qué pasó? Estamos soportando a la policía. Nos mataron bombas lacrimógenas. Pero estamos para luchar. Somos un pueblo. Somos de Chimborazo. Poniendo los cartuchos de nuestros cuerpos. Matando a la gente indígena. Venimos. Vamos. 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 Ok, aquí me escuchas, Gocho, aquí me puedes escuchar y ver, muteate tú para que no se me meta tu audio. Exacto, si quieres estás así, mientras yo estoy aquí me escuchas y me ves, cuando te toque a ti, cambiamos en 15 minutos si quieres, entonces allí yo me muteo, ok. A los apestosos como le dicen, a los malos como le dicen, no se dan cuenta que son ellos los que siempre han sacado adelante, el que siempre han luchado contra la culpa de nosotros. ¡Gracias, Gracias! ¡Gracias, Gracias, Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! Música Estamos diciendo que somos el relevo, llegamos alrededor de unas 700 personas de este sector. Tenemos entendido de que todo el país, de todas las provincias que tienen este problema, están ya convocados para llegar miles y miles de personas. Por eso hago saber de que solamente somos el relevo. La gente que está cansada tiene que ir a casa a descansar y llegamos nosotros para relevar en la lucha. No vamos a cansarnos. Si es que en 90 días el gobierno no nos da resultados positivos para la gente humilde, pues regresaremos a las calles. Música 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 Entonces, muchísimas gracias por el video y vamos a continuar con nuestros panelistas. Desafortunadamente, dos de ellos creo que están tratando de entrar en la reunión y están experimentando un problema y creo que no se han podido conectar. El primer orador iba a ser Flores Milo, sin baña y luego Miguel Huaychico, pero todavía no se han conectado, al parecer. Entonces voy a dirigir mi primera pregunta a Kasha Rojas. Ella es una de las organizadores indígenas en Babura, en la provincia de Babura. Y quería dirigirle una pregunta general en términos de podernos explicar qué es lo que les motivó a comenzar a organizar este paro nacional? Cuáles eran los problemas que los impulsaron y las impulsaron a comenzar esta actividad? El paro. Buenas noches con todos. Sí, me escuchan. Bueno, primero nosotros como juventud somos conscientes de nuestra realidad, de la desigualdad que estamos enfrentando en nuestro país, sobre todo como pueblos y nacionalidades. Entonces nosotros podemos sentir en nuestra propia carne la falta de acceso que tenemos a la educación, a la salud, a la economía está muy escasa. Entonces, por esa razón, como jóvenes nosotros decidimos unirnos a esta lucha porque tenemos de inspiración los nuestros nuestros antecesores, quienes también lucharon, incluso con derramando sangre. Se perdieron muchas vidas, se perdieron muchas vidas, entonces por eso tenemos nosotros grandes lideresas y líderes que nos antecedieron y que nos dieron el ejemplo para nosotros poder inspirarnos y sumarnos a esta causa. Perfecto. Perfecto. Quería preguntarle a Tituana, ella es otra organizadora en otra de las provincias, si nos puedes contar un poco con respecto a tu experiencia y a la reacción del gobierno ante este paro. ¿Qué? ¿Qué es lo que tuvieron que enfrentar cuando ustedes tomaron las calles y comenzaron las acciones de protesta? Sí, ¿me escuchan? Buenas noches. Sí. Bueno, con respecto a la pregunta, nosotros al momento que llegamos más que todo a lo que es la ciudad de Quito, nos dimos cuenta a la mayoría de personas, la mayoría de jóvenes, adultos mayores e incluso niños, el racismo que se vivía, ¿no? Porque actualmente nosotros decíamos, no, ya estamos yendo en el paso de vencer a aquel tipo de racismo que venía desde aquel tiempo de nuestros taitas y mamas, pero nos dimos cuenta de que no es así. Y al momento que nosotros llegamos, tuvimos que enfrentar aquellas críticas de las personas que se hacían llamar de alto mando, aquellas críticas a niños, jóvenes, más que todo, porque para los niños eran mucho más fuertes el escuchar ese tipo de críticas, y más que todo aquellos ataques, tanto con materiales de los policías, de las Fuerzas Armadas, y con sus palabras y con sus actuares hacia nosotros. Quiero volver a un momento. Ahora, cuando el gobierno hizo concesiones a las organizaciones, quiero establecer un poco de contexto para que las personas puedan entender la situación que los llevó al paro. ¿Cuáles fueron las concesiones y cómo se ha progresado? ¿Ustedes han visto algún tipo de negociación y algún resultado concreto? ¿Algún avance por parte del gobierno que haya cedido un poco? Bueno, para entrar en contexto, nosotros estamos viviendo una inflación bastante grande aquí en el país. La pobreza se estaba sintiendo cada vez más, sobre todo en los sectores más vulnerables. Entonces, todo esto hizo que la gente ya tenga esa necesidad de salir. Y muchas otras personas y el gobierno incluso no querían hacer caso a nuestro derecho a la protesta. Nos decían que nos vayamos a protestar en nuestras comunidades. Y no se trata de esto, el derecho a la protesta, sino más bien de ser escuchados por el gobierno. Bueno, entonces, luego de tanta presión social que pudimos hacer, porque mucha gente, muchos sectores sociales se nos unieron a esta lucha porque era por el bienestar general, el gobierno hizo caso a nuestras demandas, tratando de establecer estas mesas de diálogo. Entonces, se plantearon 90 días para conformar las mesas de diálogo con diferentes sectores de la sociedad que estaban interesadas en cada una de las temáticas. Estas mesas de diálogo todavía se están haciendo hasta ahora, hasta la actualidad. Y en un papel, en los papeles se firman acuerdos, todavía tenemos ya algunos avances, pero nada está dicho hasta que cada uno de esos acuerdos se lleguen a cumplir realmente, se vean materializados. Entonces, nosotros tenemos que seguir en la lucha y pendientes de que estos acuerdos que el gobierno nos está prometiendo nuevamente, porque sí nos ha prometido cosas en el pasado, se lleguen a cumplir en el futuro, en el tiempo que se pacte, con las personas que se pacten, con el recurso que el gobierno ofrezca para cada una de estas demandas. Gracias. Toa, quiero volver a ti, pero es una pregunta quizás para ambas de ustedes. Entonces, pero quiero comenzar primero con Toa. Cuando comenzaste a organizar el paro, dinos uno de las cosas que es el título del seminario web, tiene que ver con el paro y por lo cual quiero saber cómo organizaste a los miembros de la comunidad, qué tuviste que hacer para que la gente se involucrara en el paro. Ya, hablando desde mi comunidad, desde la comunidad que yo vengo, titulada Asama, nosotros nos levantamos desde un pequeño grupo de juventud, porque como los adultos mayores han venido luchando año tras año para conseguir que nos escuchen, incluso para que nos den aquellos derechos que actualmente gozamos, ellos estaban no tan de acuerdo en poder salir por todos estos temas que han pasado todos estos años. Así que decidimos juntarnos un grupo de juventud de la comunidad y salir a una asamblea comunitaria y decirle que tenemos que salir. ¿Por qué? Porque para nosotros deben ser aquellos derechos que estamos, aquellas voces que necesitamos hacer escuchar que sean para nosotros y que los adultos mayores ya saben, ya conocen estas experiencias y que necesitamos también que nos apoyen. Y de esa manera nosotros cogimos y salimos a lo que son las panas, porque desde la comunidad nosotros tenemos aquella estructura organizativa de salir de comunidad a unión, que la unión es la que abarca a las comunidades y de base de la unión salimos a lo que es ya la parte de la ciudad a tomar un poco más de fuerza. De aquel momento de tomar un poco más de fuerza y de diferentes diálogos de comunidades, de uniones, decidimos partir a lo que es la ciudad de Quito, porque ya vimos que los que estaban ya en Quito estaban padeciendo, estuvieron ya sin fuerzas incluso. Entonces nosotros decidimos salir de aquel grupo un poco más a brindar apoyo. Quiero dirigirte a la misma pregunta. ¿Puedes agregar a lo que ha dicho Toa con respecto a cómo organizabas a la comunidad y cómo involucrabas a las personas para participar en el paro? Sí, bueno, primero lo que se trataba de hacer es convencer a la gente del por qué estamos luchando, cuáles van a ser nuestros logros si es que nosotros nos sumamos a esta causa. Entonces muchas veces las personas solamente se sumaban por solidaridad, por lo que nos caracteriza como runas en este caso, por ver a nuestro hermano luchando, pero también se hacían estas organizaciones desde cada una de las comunidades. Primero comienza desde la familia con esta capacidad de unirse a la comunidad y de la comunidad a las uniones de comunidades y así a las provinciales, a las regionales, hasta que se convirtió en una unión nacional. Entonces dentro de este espacio debo mencionar que una de las estrategias que funcionó bastante para nosotros fueron la utilización de los medios de comunicación como redes sociales, porque la comunicación nacional estaba prácticamente censurada para cada uno de los ciudadanos. Todos estaban a favor del gobierno, los medios nacionales. Entonces los medios locales, los medios comunitarios tuvieron un papel sumamente importante en la transmisión de la información verídica y lo que realmente estaba pasando en las calles y cómo el gobierno nos estaba oprimiendo. Entonces eso fue una de las estrategias muy buenas que pudimos rescatar en esta en este par. También nos gustaría escuchar un poco más con respecto al papel de otras organizaciones. ¿Cómo fue la experiencia de tratar de involucrar a este otro tipo de organizaciones en la misma lucha en el paro? Bueno, y si quieren se alternan ustedes, puede un hablar, calla, o todo. Primero habla tú y dinos cómo fue la experiencia con las otras organizaciones y después tú, calla. Ya, listo. Lo que es las organizaciones, nosotros en lo que es la provincia de Imbabura y que es la organización madre también que abarca diferentes organizaciones provinciales, como sería la CONAIE, nosotros tenemos aquí la organización de lo que es la FISI. Y la FISI, nosotros tenemos esa visión, ¿no? De aquellos movimientos que han venido años tras años y también otras organizaciones, organizaciones como lo dijo, organizaciones de mujeres, organizaciones medioambientales, organizaciones culturales y artísticas, las cuales también fueron sumándose, pero a la vez no tenían la misma crítica de exactamente hacer cumplir los 10 puntos porque cada uno tiene diferentes críticas, tiene diferentes formas de pensar y se las respeta. Entonces nosotros tratamos de dialogar, tratamos de conversar del por qué tales y tales puntos deberían de cumplirse y al ver de que no la mayoría de organizaciones con la que nosotros intentamos juntarnos no estuvieron tan de acuerdo, ellos solamente decidieron apoyarnos de lejos, mandarnos mano ayuda como los viáticos, cobijas, lo que son la parte de alimentación, de esa manera poder ayudarnos, pero en sí como que inmiscuirse, algunas organizaciones no compartían ese mismo tipo de ideologías. En casa, do you want to add to that? Sí, bueno. ¿Quieres agregar, Kasha, algo? Sí. Bueno, el neoliberalismo estaba comenzando a sentirse cada vez más en nuestro país, en los diferentes grupos y sobre todo en el abandono a los grupos vulnerables, como en este caso vendrían a ser las mujeres, los niños, el sector de la educación, el sector de la salud, de los pueblos y nacionalidades. Entonces, esto llegaba a afectar a toda la economía a nivel nacional. Claro que las élites, por ejemplo, no se veían afectadas, pues nunca han sido afectadas realmente, sino que se sirven de la clase trabajadora, de la clase campesina. Entonces, por esta, muchos, no sé si me escuchan, muchos tenían solidaridad, tenían empatía con nosotros, pero también veían reflejados sus intereses o sus derechos, los derechos que habían sido vulnerados durante mucho tiempo y que tenían una perspectiva de seguir cada vez empeorando. Entonces, decidían sumarse a nuestra causa. Claro que faltaba a veces tiempo para que ellos se convenzan de que están en lo correcto. Muchas veces no compartían ciertos criterios o las formas en las que se realizaba la protesta, pero al final, al ver mucha gente caída de nosotros y cómo aguantábamos en las calles durante días, muchas veces no había suficiente alimento, no había comida para, o cobija para las personas que estaban en las calles, pero aún así resistían porque estaban convencidos de sus derechos. Entonces, esto fue, creo, que el incentivo que tuvieron las personas para unirse como colectivos, como organizaciones y como, en este caso, la academia mismo que sabe que el gobierno estaba prestando oídos sordos hacia las peticiones que nosotros planteábamos. Gracias. Otra cosa que quería preguntar es que una de las maneras principales, y corrígeme si estoy equivocado, una de las razones por la cual el paro fue exitoso es porque pudo interrumpir el funcionamiento normal del país. Y una de las cosas que ustedes lograron fue precisamente bloquear las carreteras principales, como la carretera Panamericana. Háblennos un poco de esta experiencia de haber bloqueado las carreteras. Ustedes estuvieron involucradas. ¿Qué sucedió? ¿Cómo fue la experiencia de organizar este bloqueo de las carreteras precisamente principales? ¿Cómo lidiaron, por ejemplo, con las fuerzas de seguridad, con la policía? Tratando de expulsarlos de allí. Todo ahí después, Casha, si quieren. Ya, listo. Como mencionaba anteriormente, lo que es la Conayi maneja diferentes organizaciones en los diferentes pueblos. Y los diferentes pueblos tienen diferentes formas de manejar a su comunidad, a su organización, a su pueblo. Entonces, al momento que nosotros caminábamos, como decir, vigilantes de los puntos estratégicos de las panas cerradas, cada uno tenía sus reglas de cómo actuar. Cada uno se intercambiaba entre grupos. En una comunidad, unos se amanecían y al otro día regresaban a sus casas y otro grupo ya iba a cubrirlos en sus puestos. Entonces, no dejaban por nada en las panas vacías. Claro, las abandonaban con tierras, con llantas, con algunos árboles, incluso las personas ahí paradas. Habían algunas comunidades que tenían a su propia guardia en las panas. Tenían a su propia guardia de los diferentes pueblos. Entonces, esa manera de manejarse ellos es como una forma estratégica para que incluso la fuerza militar no pueda sobrepasar a toda la multitud de gente que estaba. En la provincia de Imbabura, hasta un cierto punto que es llamado Atuntaki, sí llegó lo que es la fuerza militar, pero no pudo pasar porque cada punto estratégico tenía aún más gente, tenía aún más personas y la comunicación, más que todo, la comunicación que tenemos entre organizaciones y comunidades nos íbamos llamando de que en tal punto ya está la fuerza militar o en tal punto ya avanzó la fuerza militar y que vayamos y que salgamos a hacer fuerza. Entonces, ese manejo fue estratégico, incluso, como decir, de darse esa mano ayuda, incluso al no ser de la misma comunidad, esa mano ayuda permitió que se haga visible aquella fuerza que tienen las comunidades de que no estamos solos, de que no estamos sueltos, regados o divididos, sino que somos como un grano de maíz. Estamos unidos al momento que la otra comunidad o la otra persona necesita esa ayuda. ¿Casha? Sí, bueno, a nivel nacional existen, a nivel nacional existen los puntos estratégicos que acaba de mencionar Toa. Entonces, son, por ejemplo, aquellas panas, aquellas panamericanas de norte, de sur, por donde se realizan los principales intercambios comerciales. Entonces, esos puntos necesitaban ser obstruidos y ahí es donde más presión se produjo para que las comunidades puedan ayudar y generar multitud. Con generar multitud en el momento en que policías y militares venían, no podían sobrepasar estas obstrucciones de personas porque también tenemos a los derechos humanos. Entonces, ellos no podían simplemente pasar por sobre nosotros si estábamos nosotros en resistencia. Dentro de este campo también es necesario mencionar que al estar nosotros en resistencia y el hecho de que el gobierno nos haya escuchado es porque se llegó a tomar la capital, que es Quito en este caso. Entonces, durante los primeros días, las comunidades estaban saliendo en sus puntos locales. Entonces, se reunían las gentes, se intercambiaban, como ya dijo Toa, para poder continuar en el levantamiento. Pero en el momento en el que las comunidades decidieron salir de su zona local y trasladarse hacia Quito es cuando realmente genera esta presión social al gobierno. El gobierno se enfurece y también manda a reprimir a cada uno de los protestantes, pero esto a su vez genera que a nivel internacional haya la noticia de cuánta masacre hubo dentro de esta capital. Entonces, de esto presiona al gobierno para que pueda prestar atención a nuestras demandas, cosa que hubiera sido imposible sin esta estrategia. Gracias. Quisiera ahora volcarme a las preguntas de la audiencia. Si alguien quiere formular una pregunta, pueden hacerlo en la cajita de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de la pantalla y tenemos un conjunto de preguntas listas y quisiera comenzar. Y bueno, la primera pregunta es de Paul Flansberg. ¿El gobierno no ha cumplido con los acuerdos? ¿Cómo responden? ¿Podrían darnos un poco más de detalle? ¿Hasta qué punto algo ha el gobierno continuado negociando? ¿Y cómo ustedes plantean responder si no hay un cumplimiento por parte del gobierno? Kasha, comienza tú un poco con la respuesta. Si el gobierno no cumple, ¿cómo plantean responder? Sí, ha sucedido varias veces que el gobierno promete cosas que va a hacer, acuerdos, incluso los firma, pero no llega a cumplirse. Entonces, en este caso, sí, es un poco grave la situación porque se ha visto la cantidad de personas heridas, muertes que hubo dentro del paro. Entonces, la sociedad también se asusta un poco a la figura estatal. En lugar de esta figura tratar de protegernos, más bien nos reprime, nos oprime. Entonces, no había mucho convencimiento con un nuevo paro, pero en el caso de que llegara otra vez a desatenderse estas demandas y estos acuerdos, en este caso, porque ahora están firmándose, están llegando a pactos con cada uno de los sectores sociales. Entonces, de parte a parte, siempre hay que cumplir lo que se pacta. En este caso, si es que no se llegara a cumplir en el tiempo que se establece para que se cumplan estos acuerdos, creo que la sociedad otra vez tendría que organizarse y en este caso sumarse otros sectores sociales que en la lucha anterior no se abstuvieron de sumarse a nosotros. Entonces, poco a poco tendríamos que ir construyendo nuevas estrategias para evitar que hayan menos caídos de nuestras partes y que el gobierno realmente no tenga esta facilidad de escaparse de sus obligaciones. Toa, si puedes responder a esto, pero no sé si quieres decir algo con respecto a cómo ves la motivación de las personas en tu comunidad para comenzar cualquier nueva protesta o cualquier nueva presión en el gobierno si no se cumplen los acuerdos. ¿Tú crees que esa es una posibilidad si no se cumplen los acuerdos o de que las personas se involucren nuevamente en una protesta? Ya. Actualmente se están realizando lo que son las mesas de diálogo, pero lo que es el presidente de aquí, de nuestro país, no está siendo presente, no está siendo serio en estos temas, está dando oídos sordos, está con un que el importismo y el tema sí está un poco súper grave en la cual los comuneros, las organizaciones, al ver que, por ejemplo, nosotros salimos con un propósito en este paro, nosotros salimos a hacernos escuchar y a hacer valer y a hacer cumplir lo que nosotros estuvimos exigiendo. Pero lastimosamente con estas dos partes súper fuertes se llegó a una mesa de diálogo, la cual la gente, la mayoría de gente, un porcentaje súper alto de las personas no quisieron eso, quisieron que se cumplan las días, pero fue a una mesa de diálogo en la cual actualmente las diferentes organizaciones, diferentes comunidades, diferentes uniones ya no están tan de acuerdo en salir. ¿Por qué? Porque hubo muchos heridos, hubo muchas muertes, hubo muchos atentados. ¿Y para qué? Para que simplemente vayan a una mesa de diálogo sabiendo cómo es el gobierno, sabiendo el qué importismo que mete el gobierno. Entonces las personas ya están un poco más desanimadas y lo que sí se ha dicho en las organizaciones es que si se da un nuevo paro, saldrán ellos cuando ya sea un poco fuerte y cuando el paro sea más serio, cuando el propósito sea o bien hacer cumplir o bien sacar al presidente. Cuando las opciones, cuando nuestras propuestas sean directas, sean tomadas más en serio. Porque la gente sí estuvo un poco molesta porque fuimos por un propósito, fuimos a hacer algo, pero no se dio. Hubo muchas muertes, muchos heridos, como lo menciono, y no se dio. Entonces la gente sí se está desanimando, pero y en el caso de que sí se ve, la gente, los comuneros, así somos unidos, así hagan algo malo, nosotros estaríamos ahí para apoyar a nuestro pueblo porque somos de la misma raíz, somos de la misma sangre y tendríamos que salir a apoyarlo. Pero lo que es actualmente, estamos buscando que se cumpla, que se cumpla y que se lo tome más a lo ser. Gracias. Let me go on to another question, and this ties actually into the previous one, which is that, of course, in order... Tenemos una próxima pregunta. Para continuar las maniobras de presión en el gobierno, es necesario continuar aumentando la movimientos de los movimientos y en un frente mucho más unido. Se ha mencionado que hay alguno de los grupos que no están de acuerdo. Entonces queremos saber qué tan difícil ha sido conservar la unidad en todas las fuerzas que se están oponiendo al gobierno. La pregunta es para Karsha. Actualmente, cada uno de los sectores sociales interesados en las diferentes mesas de trabajo están enviando sus representantes para que vayan negociando con el gobierno. Bueno, es un poco difícil porque existen muchas perspectivas, hay diferentes necesidades, hay diferentes incluso niveles de economía dentro de la sociedad. Entonces, no todos buscan lo mismo y no todos están conformes con lo mismo. Sin embargo, lo que podría mantener la unidad dentro de estos sectores sociales que están pidiendo por estas demandas es que los sectores más vulnerables puedan ser atendidos primero porque son los que más necesitan. Entonces, con este principio poder ir atendiendo cada una de las demandas sociales. Primero los más vulnerables, luego los que están interesados en que se desarrollen estas demandas y que se cumplan estos acuerdos. Y el llamado a la unidad sería sobre todo para que el gobierno no vuelva a hacer abuso de su poder porque dentro del paro se vio que utilizó tanto su poder legislativo como su poder dentro de las fuerzas armadas para oprimir al pueblo. Entonces, ese sería el principal elemento que llamaría a la unidad de cada uno de estos sectores sociales independientemente de cuáles sean sus intereses con estas demandas. el no dejarse nuevamente del gobierno. El que el gobierno no vuelva a abusar de su poder para atacar a la sociedad. Quisiera saber, señor Gimaki, quisiera agregar algo al respecto a toda. ¿A toda? Disculpen, ¿me podría repetir, por favor? Y no se traduce. I just wanted to know if you have anything to add to what Kasha said. Toba, quisieramos saber si quisieras agregar algo más con respecto a la respuesta de Kasha. Si no tienes algo más que agregar, estaría bien. Si no, podríamos continuar con la siguiente pregunta. Podemos continuar. con la actividad y la presión. queremos saber si dentro de las clases sociales de Ecuador, quizás dentro de las, dentro de la clase media, ellos están apoyando este tipo de protestas o queremos saber si ha sido muy difícil convocar y crear conciencia en ellas, porque sabemos que es importante crear conciencia sobre todo en esta lucha que están llevando los pueblos. Entonces, estaríamos muy contentos si pudieses hablar sobre eso, sobre si hay sectores que están comprometidos con esto, si ellos están realmente comprometidos y con conciencia sobre este tema. Gracias. Disculpe, ¿me podría repetir la pregunta? Mi internet está un poquito bajo. No problem. Mi pregunta es si ha habido éxito para crear conciencia en otros sectores, quizás en la clase media y en otros sectores de la sociedad, porque evidentemente hay un problema de racismo y que es necesario fomentar una coalición mucho más grande que involucre a cada uno de los movimientos en torno a esta lucha que está ocurriendo actualmente en Ecuador. Sí, sabemos que hay algunos problemas de conectividad. Kasha, entonces quisiéramos preguntarte si pudieses responder tú. Sí, bueno, nosotros tenemos una sociedad bastante colonizada. Esto quiere decir que el racismo todavía sobrevive. muchas veces se encuentra latente en la vida cotidiana porque no existen diariamente estos eventos como lo que es el paro, en donde ya tienen que tomar un lado de la lucha, en donde tienen que formar parte de. Entonces, ahí es donde se comienza a ver notablemente el racismo porque se hacen a la sociedad o a la clase blanca ciertos grupos de la parte mestiza. Entonces, no terminan de comprender que somos plurinacionales, que nosotros también tenemos derechos, que nosotros hemos estado desde mucho más antes, incluso de que los blancos vinieran a colonizarnos. Entonces, aquí, para hacer reflexionar a la sociedad, nosotros tenemos que entender el derecho a la protesta. Nosotros no podemos estar solamente protestando a voces bajas o tratando de no incomodar al resto de la sociedad. De esto se trata nuestro derecho. El derecho a la protesta se trata de incomodar, de sacudir todo lo que se nos sea posible para llamar la atención, para incomodar al gobierno y esto es lo que hace que el gobierno nos preste atención a las demandas que nosotros exigimos. Entonces, esta sería la principal reflexión que nosotros podríamos hacer a este sector de la población que todavía tiene muchos tintes de racismo y lo otro es que sí se ha podido unificar a otros grupos como las mujeres principalmente porque las demandas también están enfocadas en los derechos de las mujeres, en la no violencia. Nosotros estamos pidiendo por toda la sociedad en general y como se sabe la clase alta o la clase élite es realmente tan solo un sector singular dentro de nuestra población, la mayoría somos pobres o somos de clase media, entonces esto hace que ellos también se vean interesados y por parte del racismo es porque nuestro sistema todavía está bastante ¿cómo se podría decir? Bastante enfocado o es una herencia bastante colonizada, bastante europea y todavía no terminamos de comprender lo que es la plurinacionalidad que está escrita en nuestra constitución, entonces cuando nosotros comprendamos la plurinacionalidad también será cuando este racismo al menos vaya disminuyendo de niveles, entonces eso esa también es parte de nuestra lucha mediante la educación para que nosotros podamos equilibrar estas diferencias que hay todavía en la sociedad. Gracias. Otra pregunta que tenemos y que se formuló antes el presidente de Conay fue arrestado por las autoridades del gobierno y luego posteriormente se desestimaron los cargos judiciales que formularon contra él. entonces queremos saber si hay otros movimientos u organizaciones y el impacto que ha tenido el arresto de este importante líder en estos movimientos de Ecuador. ¿Casha? Sí, generalmente el gobierno culpa a cada uno de estos líderes por el desorden social como llama el gobierno, no termina de comprender lo que es el derecho a la protesta. Entonces a nuestro presidente, al presidente de la Conaye le arrestaron de una forma bastante ilegítima porque realmente no tuvieron ningún cargo concreto para acusarlo, solamente lo arrestaron porque esa fue la decisión del gobierno. sin embargo, esto también fue como un pequeño error del gobierno arrestarlo porque si bien al inicio no estaban muchos sectores solidarizados con esta lucha, no estaban muchos sectores unidos a esta lucha, esto hizo que floreciera la solidaridad dentro de cada uno de nuestros hermanos de las diferentes comunidades y de las diferentes nacionalidades y de los diferentes sectores sociales. Entonces, al ver que se produce una de estas situaciones tan ilegítimas, tan injustas con una persona que está liderando los derechos de cientos de miles de personas aquí a nivel nacional, entonces obviamente muchas personas se unen a esta causa y hacemos mayor presión social, nos unificamos en contra del gobierno y el gobierno a pesar de eso pues sigue intentando culpabilizar a nuestro dirigente. El único pecado que ha cometido nuestro dirigente es el liderarnos, el guiarnos por una protesta hacia nuestros derechos. Cabe recalcar también que en Ecuador existe un alto índice de corrupción y esto muchas veces es omitido, es opacado por el mismo gobierno o por el sistema de judicial que existe en nuestro país y a ellos ellos son personas autoridades del mismo gobierno que cometen actos de corrupción que se llevan mucho dinero del país y no han sido arrestados, no han sido responsabilizados de ninguna carga y esto produce que la injusticia cada vez vaya creciendo más en nuestro país entonces esto es lo que nosotros tenemos que contrarrestar y esa es la razón por la que muchas personas se solidarizaron con nuestro líder. toa I'm glad you were able to connect again I hope you can hear me all right I just want to ask both of you I don't know preguntarle a ambas y ya sé que todas se conectó una pregunta que ya tenemos en este panel es sobre 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 las 10 demandas ¿cuáles son esas demandas? esas demandas que han solicitado ante el gobierno y cuáles de esas 10 demandas ha cumplido el gobierno entonces estaríamos agradecidos si nos pudiesen responder esa pregunta gracias Kasha primero bueno las 10 demandas se se giran en torno a intereses de la sociedad a nivel general en cuanto a sociedad media a nivel general esto favorece a todo el país primero giran por ejemplo en lo que fue el impacto financiero dentro de los bancos hay un interés bastante alto para las personas y luego de haber concluido la pandemia muchas de estas personas entraron en mora en conflictos financieros con estas entidades bancarias entonces una de esas peticiones es principalmente que se reduzca el interés o que puedan brindar préstamos que sean más convenientes para el sector popular y también está el tema de la educación por ejemplo lo que es la educación que haya mayor recurso destinado para lo que es la educación superior también para lo que es la educación intercultural bilingüe para que tenga incidencia también a nivel general y no solamente dentro de las comunidades también estamos viendo por todo lo que es el aspecto ambiental en donde nosotros sabemos que existen muchas industrias que han venido desde el extranjero acá a Ecuador y están explotando nuestros recursos naturales existen muchos colectivos existen muchas comunidades que se han resistido y pese a ello el gobierno no ha prestado atención a estos reclamos a estos reclamos sobre lo que nosotros tenemos también el derecho a ser previamente informados antes de una extracción una extracción petrolera o minera dentro de las comunidades no se presta atención a las a las personas a los dirigentes que viven que residen en estas comunidades que van a ser explotadas y las personas en este caso de la amazonía sobre todo fueron bastante vulneradas en sus derechos cuando vinieron estas petroleras entonces todos todos estos aspectos se está buscando que entren en acuerdos que que puedan ser firmados también está el sector de la salud por ejemplo que se sabe que un gobierno neoliberalista se presta bastante menos atención a lo que es salud educación estos recursos destinados al sector popular de la sociedad entonces lo que se busca es principalmente eso que el gobierno deje de pensar mucho en en el exterior o en sus relaciones tal vez tal vez de intercambio comercial internacional y que se ponga a pensar un poco más en lo que son las necesidades de adentro desde las entrañas de sus pobladores actualmente se están firmando todavía mesas de diálogo el gobierno está destinando no está destinando está firmando estos acuerdos para destinar mayor cantidad de recursos en este caso lo que es la educación lo que es la salud y también está cediendo en algunas partes pero no está cediendo totalmente en los puntos más importantes que tenemos o que se propone desde la CONAIE en este caso el gobierno ha firmado sí algunos puntos concretos dentro de las diferentes mesas temáticas pero como ya dije anteriormente estos solo son papeles solo son promesas que no aseguran que esto se vaya a cumplir en el futuro o en el plazo que ellos mismos determinen entonces estamos a espera de que terminen de sociabilizar estas demandas dentro de las mesas temáticas para en este caso ver si es que el gobierno cumple y qué tanto está dispuesto el gobierno a ceder en función de los derechos de las personas y qué tanto no está dispuesto a ceder por por sus intereses en este caso neoliberales quería mencionar que colocamos un enlace a las 10 demandas en el chat una publicación que hizo con nadie en facebook tengo un par de preguntas más y espero que nuestros panelistas bueno tenemos dos panelistas en lugar de los cuatro pero bueno estamos aprovechando vamos a estar cerrando pronto también quería formular un par de preguntas antes de cerrar pero antes de formular esas preguntas quería mencionar también que tenemos la comunidad internacional de DSA que ha expresado expresado su solidaridad con los movimientos de ecuador queríamos mencionar que si las personas si quieren ser parte del comité de DSA vamos a colocar también un enlace en el chat que pueden ver allí de hecho ya ha sido colocado por Steven entonces pueden inscribirse allí efectivamente entonces voy a otra pregunta una muy importante particularmente lo que hemos dicho aprovechando que tenemos a oradores de la comunidad indígena fue mencionado anteriormente el tema de los derechos de las mujeres quisiera preguntarle a todas por ejemplo si otras organizaciones femeninas de mujeres que no son de naturaleza indígena se han unido a esta lucha y si digamos es este un tema relevante pues para el movimiento y si han recibido el apoyo de otras organizaciones no indígenas de mujeres ¿Toha? Claro al momento de salir nosotros a lo que es la capital Quito nosotros sí recibimos el apoyo de muchas mujeres de muchas organizaciones femeninas las cuales como bien sabemos nosotros al momento de salir a las marchas ahí en la capital en Quito nos ponen como estrategia a las mujeres en primera fila las mujeres siempre solemos ir a la primera fila entonces las mujeres de las organizaciones femeninas de Quito de otras provincias de otras comunidades de otros sectores se nos suman nos ayuda y al momento incluso de los ataques hubieron más mujeres de grupos feministas quienes estuvieron ahí apoyándonos incluso defendiéndonos de aquellos términos racistas que nos hacían llegar de los propios como decir de las propias líneas feministas del mismo grupo en las cuales hubo esas peleas entre ellas esas líneas entre ellas pero sí habían grupos que nos apoyaban y nos siguieron apoyando hasta el final la otra cosa que quería preguntar y esta va a ser una de las últimas preguntas quería combinar varias preguntas en una que tiene que ver con el tema de la solidaridad internacional hasta qué punto la solidaridad internacional ha jugado un papel y qué tipo de solidaridad se ha expresado en favor de ustedes y para el beneficio de su movimiento y cómo han ustedes recibido y experimentado esa solidaridad y de dónde se ha originado esa solidaridad Kasha para ti la pregunta ya bueno la solidaridad primero comenzó desde nuestras hermanas comunidades a nivel nacional entonces en el momento en el que esta solidaridad se va viendo a nivel nacional brinda esta amplitud para que la comunidad internacional también se dé cuenta qué está pasando en Ecuador porque en Ecuador están sucediendo estos atropellos en contra de las personas entonces uno de los de los puntos que yo vería como solidaridad internacional es el hecho de que se veían por ejemplo que a nivel internacional iban pasando noticias de lo que está sucediendo aquí en Ecuador lo que aquí en los medios nacionales no se hacía porque esta prensa estaba vendida al gobierno entonces el hecho de que estos medios de comunicación presten atención a lo que sucede en Ecuador hace que otras otros organismos internacionales por ejemplo como la ONU envíe comisiones para acá para saber cómo se está estructurando esta relación entre el gobierno y su pueblo qué es lo que realmente está pasando entonces al ver que organismos internacionales ya se están acercando hacia el problema hacia este conflicto social que hubo entre el gobierno y el pueblo hace que el gobierno también se vea nuevamente presionado que se vea en la obligación de atender a nuestras demandas porque ya no está simplemente siendo presionado por nosotros como ciudadanos nacionales sino también por organismos internacionales también mucho se habrá preguntado el gobierno sobre su reputación cómo va a quedar su reputación como gobierno como estado a nivel internacional entonces eso creo que yo creo que ayudó bastante y también solidaridad extranjera que venía a través de lo que es recursos económicos en este caso que aquí se podían repartir para que las personas puedan seguir en su lucha constante porque hay que saber que nosotros dejamos de trabajar para poder protestar en las calles entonces dejamos de producir y dejamos de hacer economía entonces si necesitábamos bastantes recursos en este caso en la comunidad internacional por medio de personas extranjeras que se solidarizaban con nosotros también nos compartían recursos para que nosotros podamos seguir en pie de lucha creo que eso sería y esta siempre la ayuda la solidaridad creo que es muy bien recibida para quienes la estamos viviendo porque en esos momentos muy duros que nosotros tuvimos de lucha cada cada pequeña ayuda contaba para nosotros y el hecho de haber prestado esa atención por parte de organismos y por parte de medios internacionales hizo también que se acelerara un poco el proceso porque si no el gobierno no iba a dar no iba a escuchar las peticiones que nosotros teníamos por mucho más largo tiempo finalmente quería formular una pregunta que quizás es para toa o kasha por igual hay un una cajita de preguntas y respuestas hay una última pregunta en la cajita y dice que yo creo que la audiencia el público va a querer aprender porque si ustedes pueden pronunciar estas palabras shuk maquila shuk shun shuya shuk yuyuya son muy importantes para los movimientos de resistencia indígena podrían hablar de esta expresión de esta palabra shuk maquila shuk shun yuya shuk yuya podrían explicar qué significa esto ya en los movimientos nosotros solemos gritar shuk maquila shuk shunguya shuk shimuya shuk yuya una sola voz un solo pensamiento un solo corazón un solo puño de mano de todos un solo gramo de maíz y también al final se lo añade runa kuna kashpaka kana kanchi carajo si somos indígenas si somos runas así tenemos que ser así nacimos y así moriremos es 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 nuestra frase es lo que nos hace sentir aún más fuertes al momento que nos que estamos aún más decaídos estamos aún más estamos ya al borde de caer siempre hay una persona siempre hay alguien en nuestro en nuestro mando que empieza a gritar a pesar de que ya no tiene las energías el shuk maquilla shuk shungu shuk yuya para que recordemos del por qué estamos aquí o por qué estamos haciendo todo lo que estamos haciendo y por qué estamos sacrificando nuestras propias vidas para la futura generación y por qué estamos acercándonos al final de la actividad quería agradecerles de todo corazón a calla rojas y a toda tituaña agradecerles su participación y servir y servir de inspiración para los líderes indígenas jóvenes que han hecho un trabajo muy valioso en explicar qué es lo que sucedió y eso es una inspiración para todos nosotros muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy y lamentablemente los otros dos panelistas no pudieron estar con nosotros debido a problemas técnicos quizás y quería recordarles que está este evento fue organizado por DSI Code Pink y también por la Solidarity Chicago y Task Force for the Americas con respecto a este a este paro que tuvo lugar en 2022 en Ecuador por favor visiten nuestro sitio web muchísimas gracias por haberse unido a nosotros en este evento para escuchar las palabras de este panel tan inspirador buenas noches y por supuesto la grabación va a estar disponible claro muchísimas gracias a todos y a todas todo fluyó estoy muy agradecido por su presencia en esta noche muchas gracias no sé si casa y todas me pueden entender porque creo que mis palabras están traducidas pero quiero decirlo también en español muchas gracias por su participación y disculpe que metimos todo el peso de la presentación en sus hombros pero lo hicieron buenísimo muchas gracias a ustedes también la oportunidad de expresar todo lo que se vivió y a nosotros también como mujeres como jóvenes por darnos esta voz para poder llegar a nivel internacional incluso perfecto entonces buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches